Es la única razón por la que estoy en la política, para ponerme al frente de los peruanos y en la retaguardia de las peruanas decididos a convertir al Perú en un gran país, moderno, libre, justo, próspero. Queridos compatriotas, hagamos juntos que ese sueño, que ese sueño se vuelva realidad, que ese sueño se vuelva realidad. Quiero ser presidente, que se vuelva realidad. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Este gallo ya no es de pelea, este gallo es pavolito. Hasta canta el mío. Ve usted, ante todo, quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda el periodismo para enviar un saludo muy cariñoso a todas mis choclonas. Con respecto a su pregunta, no nos podemos quejar, las elecciones del 8 de abril se llevaron con mucha altura, con mucha altura, será quizás por ese motivo que perdió el flejolito. Una risita, que pasé. Doctor Chichito, para el rotativo, el juichismoso, ¿es cierto cuando niño en el colegio le tocó representar una obra infantil en la que usted hacía el patito geo? Para eso, me digo retornamente a contestar esa pregunta que pone en duda mis atributos físicos solamente comparables con Robert Russell. Si me acerco a mirar sus ojos, mi cuerpo tiembla, no lo puedo ocultar, a ti te lo voy a decir, te lo voy a contar, te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, amiga. Me estoy enamorando mucho, de alguien que no te imaginas pero no se lo digas, te voy a contar un secreto. Tengo que andar con esta máscara para disimular mi dolor, soy como Joker, el payaso que hace reír, pero llora por dentro. Me parecen escuchar voces cachacientas diciendo, ahí va el tío Frejolito, quien ya se quedó sin un solo sobrino. A la tentación de la carne, al pecado de la carne, dile no, a la salvación, dile sí. Muchas gracias. No, 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 se me alboró el tío Frejolito, no puedo decir que no, mi madre. ¡Vamos, suelta! Amadas, hermanos, moranera, no solo de pan, ni venida. Señor presidente Mendigui Johnson, ¿qué es lo que está pasando? ¿De vos qué te importa, patinadora? Señor presidente, somos de la prensa. La prensa, acá se va bien, me han dicho antes. Bueno, esto, bueno, como puedes ver, estamos desalojando a Zully de mi casa, de la residencia de Olevo, como lo prometí. ¡Se larga de la casa! Amigos, en exclusiva, el desalojo del año. Y en estos precisos instantes, entra doña Zully y su señora madre. ¡Ja, ja! Este vestido marazo de pocos asturias. ¡Cachinada! ¡Pero qué significa esto, Che! ¡Te lo advertí, Zully! ¡Te vale la residencia de Olevo! ¿Entendiste? Andá agarrato, chivas, tomá tu camino al que el mundo te enseñá. ¡Andate a los, amor! ¡Vamos! ¡Buenas tardes, guardias! ¡Alguien! ¡Aro! ¡Aro! ¡Se impondrá disciplina! ¡Habrá sanciones! ¡Se disolverá el movimiento! ¡Este le llegará a Centro de Río! ¡No, hombre, hable! ¡Ya! Déjeme hablar, déjeme hablar. Yo como presidente de la Cámara y miembro de Cambio 90, quiero anunciar que somos partícipes de la reconciliación de todos los partidarios, sin ninguna clase de odios o revanchismos. Pero también soy de la idea que los expulsados deben ser deportados, enjuiciados, flagelados, apenados, pellizcados y achicharrados. Y si es que aguantan todo este proceso, le daremos otra oportunidad. ¿No será porque usted apellida García? Quizá, pero yo solamente quisiera pedirle al chino. Por favor, ¿cuántas veces he tratado de ir a Palacio, pero no me dejan entrar? Todo lo que he hecho. Me he hecho pasar a los periodistas. Un día me disfracé de escolta tampoco. Me empañaron porque no podía levantar bien las patas. Bueno, es hermoso para la Madonna. Un servidor, Luigi Calva. Aquí con mi alumna, Ornella Motti, porque tiene cara de mote y cuerpo de camote. Y bueno, es para informarle que pronto, pronto, muy pronto, para Tutti Limundi, estaremos presentando un concierto de la Pitrimuti, en el auditorio del Penale de Canto Grande. Lo vamos a hacer cantar al patrino. Como dijo mi tía Juana Cucha, órganla, entiéndela, escúchala. ¡Adelante, estudios! El embriador, si uno lo gana, no te alcanza para el CN, no te alcanza para el achichódromo, no te alcanza para tomar tus chelas. ¿Cuál es tu la diversión, la chola? Encima nos quieren quitar eso. Ah, me quieren enjaular el canario, ¿cómo es posible? Y yo que tengo cuatro canales todavía. Señor Pollo, por favor. Señor Pollo. Lo notamos un poco afónico. Díganos, ¿a qué se debe esa afonía? Bueno, estoy afónico, la verdad. Ah, este, lo que pasa es que estuve llamando todo el día a Arequipa. Bueno, yo también llamo a Arequipa y no me pongo ronca. Es que yo no tengo teléfono, güey. Un día de estos me armo yo. Me mando una película ch...